Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com El punto que quiero conversar o el tema que quiero conversar es con respecto al nuevo sistema operativo, el iOS 4.3.3 Como ustedes saben, esta semana se presentó el WWDC, tres nuevos productos, estamos hablando del software Mac OS X Lion Luego se habló del iOS 5 para los equipos o dispositivos como el iPhone, el iPod Touch y el iPhone Y también se habló del iCloud Ahora, en la nueva versión, porque estos productos, digamos que el Mac OS X Lion va a estar disponible en el mes de julio El iOS 5 va a estar disponible en septiembre Y el iCloud también va a estar, me parece, disponible en julio o en septiembre, perdón Y en estos momentos ustedes tienen la posibilidad de bajar una nueva versión del iOS Que es el iOS 4.3.3 Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes con esta nueva versión? Es algo espectacular y les voy a explicar por qué Anteriormente, bueno, yo he pasado por tres computadoras y por dos iPhone Digamos, la primera generación y esta es la cuarta generación En este caso, bueno, les voy a enseñar primero, vamos a la parte generales Ustedes van a ver que ahorita yo estoy en About Estoy en lo que se refiere a la versión 4.3.3 ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer con esto? Como les comentaba, yo he pasado por varias computadoras Y he tenido yo dos diferentes iPhone Entonces, las veces que yo he comprado aplicaciones O yo he comprado canciones por medio de mi cuenta de iTunes Digamos que lo he colocado en mi iPhone, en mi primer iPhone Luego lo subí a la primera computadora Luego a la segunda computadora Pero lamentablemente hubo momentos cuando yo he estado en mi país de origen Que es Perú Pues era muy sencillo contratar a alguien para que pueda hacerme todo el traslado de información De una computadora a otra Pero ahora que yo vivo acá en los Estados Unidos Pues como ustedes entenderán, es muy caro ese servicio Por lo tanto, yo me vi trabado en cómo poder transferir la información de mi música en sí De mi iTunes, de mi cuenta de iTunes A mis otros dispositivos o a mi nueva computadora Por lo tanto, en algunas oportunidades yo he tenido que comprar la música dos veces O regrabar otra vez la música, pasarlo otra vez a mi computadora Pero con este nuevo sistema, digamos, con el nuevo sistema operativo iOS 4.3.3 Ahora lo bajé el día de ayer Y les voy a explicar más o menos cómo funciona Vamos a ir primero a mi cuenta de música en iTunes Acá ustedes van a tener un nuevo ícono Que dice Purchase Que vienen a hacer las compras que ustedes han realizado Vamos a darle un acercamiento Vamos a darle un alejamiento Y ahí se ve Entonces cuando ustedes se ingresan a ese ícono Ustedes van a tener dos opciones Ver todas las músicas que ustedes han comprado Y que, digamos, que toda su música que han comprado Y las últimas, o digamos, las recientes canciones Que ustedes han comprado dentro de su cuenta en iTunes En caso de que ustedes quieran ver Cuáles son las canciones que ustedes han comprado Y que no está en este dispositivo Ustedes, digamos, en mi iPhone Ustedes solamente hacen clic en Not on the phone O, digamos, si está en español Su menú dirá que no está en este equipo Y ustedes van a ver todas las canciones Que no se encuentran en este equipo Digamos, yo tenía 86 canciones Que ahí yo había comprado Y que me di con la sorpresa Y ya por perdido Dije ya, lamentablemente No voy a poderlos bajar O sea, digamos que es más o menos 86 dólares Que yo durante estos años Más de 4 años había comprado música Y me encontré con la sorpresa De que aparece así Vamos a poner todas las canciones Entonces ustedes van a ver una nube Al costado de cada canción o video Yo tenía algunos videos Y en este caso aparece la nube al costado Entonces lo único que ustedes tienen que hacer Es clic ahí Y aparente Bueno, me va a pedir mi código Déjenme ponerlo un ratito Una vez que ingreso el código Automáticamente me va a bajar Todas las canciones Que yo no tenía en ese momento Porque como les digo Yo ya los he dado como perdido Pues ahora ya los voy a tener En mi cuenta de iTunes Ahora vamos a iTunes Perdón A mi cuenta Digamos a mi música Que tengo en mi dispositivo Y ustedes van a ver Perdón Vamos a ver Se demora por el hecho Que está bajando Algunas canciones Bueno, en este caso Aparece toda la música Que yo estoy bajando En estos momentos Va a aparecer En la parte Vamos a la parte de artistas Songs O aparece Cuando yo pongo más Aparece pues las canciones Que están bajando O en todo caso Vamos a mi cuenta de iTunes Que ahí debe aparecer Y mi cuenta de iTunes Perdón, acá era Entonces vamos a más Y bueno Ya se bajaron todas O sea que no tuve Ni oportunidad de enseñarlas Pero en el fondo Realmente Lo que les quería enseñar Es que figuran Todas las canciones Digamos en línea Y a medida que van bajando Automáticamente Se ingresa A tu Música Que tú tienes En tu iPod Entonces ahora sí Ya tengo toda la música Digamos Vamos a Enseñarles a ustedes Vamos por artistas Ahora sí Tienen Y ahora están Toda la música Que yo No tenía Pues ahora La tengo En mi nuevo Dispositivo Ahora ¿Qué beneficio trae esto? Muy sencillo Cuando ustedes Digamos yo Más adelante Si me compro un iPad Lo único que hago Es ingresar Mis datos personales Y mi cuenta Y mi cuenta Que yo tengo En iTunes Automáticamente Cuando yo voy A iTunes De mi iPad Me va a salir La misma situación Me va a salir La música Que yo he comprado Anteriormente Y voy a poder Bajar automáticamente Toda la música Que yo Digamos He comprado En mi cuenta En mi cuenta De iTunes La voy a poder Bajar directamente A mi dispositivo iPad iPhone Digamos Lo que tú Te compres en el momento Vas a poderlo Bajar en forma automática Sin necesidad De sincronizar Tu computadora Con el celular O con el nuevo dispositivo Así de sencillo Lo mismo pasa Con las aplicaciones Había una aplicación Muy chistosa Mi hija De pura casualidad Mi bebé Me borró Las aplicaciones Que yo Tenía Digamos Un archivo Donde tenía Varias aplicaciones Y luego De que bajé Este nuevo software El iOS 4.3.3 Me aparecieron Todas las aplicaciones O sea Yo pongo acá Que no están en mi iPhone Y me aparecieron Todas las aplicaciones Que yo he comprado En alguna oportunidad Y por alguna razón Los he borrado Porque me ocupa mucho espacio Porque no me gusta el juego Los borré Pero la nube Digamos El iCloud Me mantiene Estos Estas aplicaciones En la nube Y en caso Yo quiera Volverlos a bajar Pues lo único Que hago Es hacer clic En el icono De la nube Y automáticamente Me va a bajar La aplicación Que yo En algún momento He comprado Hay uno Que yo compré Por ejemplo Que ahora lo voy a buscar Más tarde Que es una aplicación Que yo puedo Ver archivos En Excel En Word Que me costó En ese entonces Pues 20 dólares Ahora lo buscaré Porque definitivo Va a aparecer acá Porque yo lo compré Directamente Con mi cuenta De iTunes Entonces ahora Con mucha tranquilidad Pues voy a dar un vistazo A todas las aplicaciones Que en algún momento Yo compré Y que por algún motivo Se borró O posiblemente Porque me pareció Aburrido el juego Lo borré De mi sistema O de mi dispositivo Pues ahora pues Yo voy a poder Buscarlo con tranquilidad Y en caso de que quiera Otra vez retomar el juego Lo único que hago Es hacer clic Y lo bajo Entonces como le digo Les recomiendo a ustedes Que bajen El nuevo Sistema operativo El iOS 4.3.3 Porque ustedes van a tener La opción De poder Bajar Todas Las aplicaciones O la música Que ustedes han comprado Y que por algún motivo Posiblemente se haya perdido O ustedes Lo hayan borrado Y que posiblemente Quieran volverlo Ingresar otra vez No lo encuentran Pues ahora pues Van a poderlo encontrar Porque van a aparecer Todas las aplicaciones Que ustedes en algún momento Bajaron a sus dispositivos Van a aparecer En la nube De Apple Que está sincronizado Directamente Con su equipo celular Y ustedes ahora pues Van a gozar De ese servicio Que Apple Le está ofreciendo A todos sus usuarios De una forma gratuita Así que Lo recomiendo Es un servicio gratis Y solamente Lo único que tienen que hacer Es bajar A su nuevo dispositivo O a su iPhone actual O a su iPod O a su iPad El nuevo sistema operativo 4.3.3 De Apple Así que Lo recomiendo Y eso es todo Ojalá que les haya gustado Este video Ya saben Si les ha gustado No se olviden De hacer clic en me gusta En donde está el dedito Hacia arriba Y si tienen algún comentario Con respecto a este Nuevo sistema operativo 4.3.3 De Apple Pues no se olviden De dejarme sus comentarios Debajo de este video Y si les ha gustado el video Pues suscríbanse a mi canal Que yo siempre estoy dando Información nueva Con respecto a todo Lo que se refiere A tecnologías y celulares Mi nombre es José Mufarech De TecnoFanatico.com Y nos vemos En un próximo video Gracias Gracias